¡Yep! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya a mí me toco un entrenito de unas tres horitas y hoy me he acordado que era un momento, yo qué sé, ideal para explicaros qué tipo de badanas y qué tipo de culottes debemos usar dependiendo de la práctica de ciclismo que realicemos. Así que lo que voy a hacer es llegar a casa y explicaros qué tipos de culottes y qué tipo de badanas podéis utilizar, dependiendo de vuestra práctica en ciclismo. ¡Yep! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy un poquito cansadita y un poquito sudada, pero antes de irme a la ducha voy a hacer el vídeo que os he prometido. Os voy a explicar la importancia que tienen los culottes y las badanas para la práctica del ciclismo, evitar rozaduras, evitar que se nos duerma la zona genital, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto es lo que va a tratar este vídeo de tipos de culottes y tipos de badanas. Es muy importante que tengamos en cuenta varios factores. Para empezar está el tema del diseño, es decir, la forma que tiene este pantalón para ir en bici. Hay que elegir muy bien entre hombre y mujer. Las mujeres somos más estrechitas de cintura, tenemos caderas más anchas, los hombres son más rectos, entonces hay que buscar un modelo que se ajuste mucho a nuestro cuerpo. La talla ideal y, digamos, el patronaje ideal para nosotros. Esto es muy importante. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que hay dos tipos de culottes o de pantalones. Tenemos el tipo de pantalón, que es simplemente un pantaloncito, ¿vale? Que se coge a la cintura, normalmente son bastante altos de cintura, y yo este tipo lo utilizo mucho para hacer el spinning en el gym, no me va tan bien cuando voy en bicicleta, sobre todo en invierno. ¿Qué ocurre? Yo soy bastante culona, entonces, ¿qué pasa? Que cuando me pongo en esta posición, en la posición de bici hacia adelante, sobre todo cuando voy en bici de carretera, lo que ocurre es que esto de aquí, que me cubre la zona de los riñones, me va bajando, me va bajando, me va bajando, me resbala y me van cayendo los pantalones. Y para mí eso es muy incómodo. Aunque hay muchísima gente que le viene bien. Luego está lo que conocemos todos como el culot, que el culot lo que significa es que lleva estos tirantes. Fijaros que es mucho más alto de tiro, nos llega más o menos por aquí, y que luego lleva estos tirantes, que cuando estamos en esta postura que os he dicho, evita que nos caigan, ¿vale? Esto, los tirantes nos sujetan para que toda la zona abdominal queda bien cubierta y no perdamos los pantalones para hacerlo de alguna manera. Entonces, básicamente, estos son los dos tipos. Depende de la práctica, de lo que os sintáis más cómodo, os podéis elegir uno u otro. No hay que pensar de si somos hombres o si somos mujeres. Este tipo de tirantes, normalmente, en los culots, están pensados para hombres. Llevan los tirantes laterales, ¿vale? Y por la zona de atrás, pues, pueden ser tirantes o pueden estar unidos. Por ejemplo, este es un modelo, pero aquí tengo otro modelo, por ejemplo. ¿Veis que es diferente? Por atrás viene con esta forma y por delante con los tirantes laterales. El típico de mujer es este de aquí. El de mujer es el que por la zona de atrás viene así y por la zona de adelante es muy parecido. Es decir, pasa por la zona, a ver si lo puedo aguantar, pasa por la zona central del pecho, ¿vale? Y se coge aquí. Entonces, este sería el diseño, normalmente, de mujer. No pasa nada porque hay muchísimas marcas que, por ejemplo, mi marca, mi culot, mi culot es con banana de chica, pero el diseño, fijaros, que también es con estos tirantes laterales. No ocurre nada, no es incómodo. Yo creo que es más incómodo, a lo mejor, por las chicas que tienen mucho pecho. Yo cuando lo tengo poco, pues me da bastante igual. También hay un truco que es poder atárselo aquí delante si os viene más práctico. Pero bueno, eso ya os digo, es un poco a gusto de consumidor. Una vez ya hemos elegido el diseño, que sabemos que se adapta bien a nuestra morfología, que es nuestra talla, hay que tener muy en cuenta el tipo de banana. Creo que es mucho más importante que los diseños exteriores. Yo creo que tiene muchísimo que ver. Tenemos diferentes tipos de bananas. Por ejemplo, os voy a mostrar. Esta es una banana de chica. Fijaros en la forma que tiene. Os voy a mostrar otra banana de chica. Esta es otra banana de chica. Fijaros que, aunque hay diferencias, se parecen muchísimo. Y ahora os voy a enseñar una banana de chico. Por ejemplo, esta es la banana de chico. Fijaros, veis que tiene otra forma totalmente distinta a lo que sería una banana de chica. Pues es importante que respetéis esto. No tiene nada que ver la morfología genital de un chico con el de una chica. Y hay que tener en cuenta que no todo sirve igual. Es muy diferente. Entonces, por favor, buscar el modelo de banana que sea chico si eres chico y que sea chica si eres chica. Antes las chicas lo teníamos muy difícil. Yo, hace poco, todo lo que encontraba casi prácticamente era con banana de chico. Clubes deportivos, todo esto normalmente, claro, como las chicas somos más minuterarias, hacen solamente banana de chico. Pero ahora ya todas las marcas han apostado muy fuerte por las chicas y ya tienen las bananas de chicos. Incluso hay marcas exclusivas para chicas de ciclismo. Así que mirad, consultad y tal, y seguramente encontraréis la vuestra. Aparte de esto, hay un tema de grosor. Fijaros que hay unas bananas que son más anchas, más blanditas, tienen más grosor, y otras que a lo mejor lo son menos. A ver qué os puedo mostrar. Yo creo que, por ejemplo, esta tiene menos grosor. Fijaros que esta tiene un grosor más delgadito. ¿Cómo se elige una banana y el grosor que va a tener esta banana? Pues dependiendo de la práctica deportiva, bueno, ciclista, que vayamos a hacer de ella. Por ejemplo, si vamos a hacer una distancia corta con una banana media, nos viene bien. Si vamos a hacer distancias largas, necesitamos una banana gruesa, porque vamos a estar muchas horas encima de la bici y vamos a aplastarla mucho. Entonces es importante que sea gruesa y nos amortigüe bien. Si hacemos triatlón y son distancias cortas, normalmente lo que se usa es el típico traje, que es entero. Es decir, culot y maillot, todo en uno, es un traje. Y con una vedana bastante delgadita. ¿Por qué? Para que te permita hacer las tres disciplinas. Porque con ese traje puedas ir en bici, puedas correr y puedas nadar debajo del neopreno. Entonces, yo también os aconsejo algo. Si vais a hacer distancias un poquito más largas que una corta distancia, es decir, más largo de lo que sería un sprint, y no sois muy pros, si ya estáis pensando un medio Ironman y un Ironman y tampoco vais a hacer tiempo, porque tengo que hacer tiempo, os aconsejo que al final uséis cosas diferentes para cada cosa. Cuando salgáis del agua o secáis un poco, os ponéis el traje de bici y que tenga una vedana suficiente para aguantar, por ejemplo, esos 90 kilómetros de medio Ironman o si son 180 de un Ironman entero. Y que luego, cuando acabéis esta distancia, acabéis con la bici, os pongáis vuestro traje de correr y así también os evitáis que la ropa que lleváis, que está húmeda, que está sudada, que tiene sal y tal, esté en contacto con vuestro cuerpo y provoque luego futuras rozaduras y llagas. Ya os lo digo, si lo que vais es hacer tiempo, pues lógicamente hay que buscar algo polivalente y que no perdáis tiempo en las transiciones cambiándoos y poniéndoos ropa. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tipo de material con que está hecha la badana. Está el material interior, el que no podemos ver aquí, que puede ser gel o espuma. Yo os recomiendo siempre gel. Son unas badanas bastante más caras, un poquito más caras, pero es que realmente os van a durar mucho más y la verdad es que sirven de mucho más. La badana de espuma, ¿para qué la recomiendo? Pues bueno, pues para una persona que resulta que hace trayectos por la ciudad y se quiere poner las típicas esbraguitas o los típicos pantalonos o calzoncillos para amortiguar un poco, pero no lo recomiendo la espuma para nada. Entonces, está el material exterior. Fijaros, este es un material como aterciopelado. Este es otro tipo de material que viene como un poco microperforado. Aquí tenemos también otro material que ya es mucho más microperforado. Pensad que cada marca tiene su propio material y su propia badana. A mí me gusta mucho este estilo. Muy microperforado para que todo respire muy bien y con un grosor que sea bastante importante. Y fijaros, ¿ves? Aquí, en vez de ser totalmente liso, cuando vos... Fijaros que, no sé si lo veis, tiene como unas perforaciones que lo que hacen es que cuando vosotros apoyáis, pues no apoyéis y quede todo, digamos, sin respirar, sino que haya un poco de ventilación en esta zona. No sé si me dejo algo respecto a los tipos de badanas y los tipos de culotes. Yo creo que todo lo que os he dicho hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que es algo que cuando vayáis a vuestra tienda especializada tenéis que preguntar y tenéis que explicar muy bien para que quedéis las cosas porque al final hablar así en genérico de quiero un culote para ir en bici hoy en día no os sirve. Hay que buscar lo más adecuado para que así evitéis lo que os he dicho al principio. Rozaduras, llagas, insensibilidades, problemas sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo hacéis bien, todo va a ir como la seda. No vais a tener ningún problema. La semana que viene vamos a hablar de un tema que va muy relacionado con esto y que yo creo que también es imprescindible que es una vez hemos elegido nuestra badana y una vez hemos elegido nuestro culote o nuestro pantalón qué tipo de sillín vamos a usar. Ya podemos aquí haber escogido muy bien si luego el sillín no tiene ni la forma ni la textura ni lo tenemos puesto como debería estar porque vamos a acabar pues con la misma historia. Es decir, una cosa tiene que ir muy atada con la otra. Así que os espero la próxima semana en el vídeo de tipos de sillines y para qué sirven según la práctica que vayáis a practicar y cómo hay que colocarlo. Espero que os haya gustado el vídeo y lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos la semana que viene. ¡Un beso!